Hoy, 13 de marzo, recordamos el nacimiento de María de la Concepción Carro Alcaraz, conocida como Conchita Montes. Nació en Madrid el 13 de marzo de 1914. Falleció el 18 de octubre de 1994. Conchita Montes fue una actriz española. Licenciada en Derecho, siendo todavía muy joven, conoció a Edgar Neville, con el que colaboró en el guión de la película Frente de Madrid de 1939. Se inició en ese momento una relación sentimental entre ambos, que se prolongó hasta la muerte del autor en 1967. Conchita, además, se inició en la interpretación, precisamente en esa misma cinta. En la década siguiente, de la mano de Neville, interpretó numerosas películas, algunas de ellas de gran éxito en su época, como Correo de Indias de 1942, Café de París de 1943, La vida en un hilo de 1945, Domingo de Carnaval de 1945, Nada de 1947, El marqués de Salamanca de 1948, El último caballo de 1950, El baile de 1959 y Mi calle de 1960. En el año de 1952, estrenó en el teatro la obra más famosa de Neville, el baile que interpretó con Rafael Alonso y Pedro Porcel, y que luego en 1959 se llevó al cine, con Montes Alonso y Alberto Closas, y más tarde en 1963 a televisión, compartiendo con Chita en esta ocasión el plato con Ismael Merlo y Pastor Cerrador. Otros estrenos incluyen 20 añitos de 1954, prohibido en otoño de 1957, también de Neville, A media luz los tres de 1953, de Miguel Mijura, Cena de Navidad de 1951, La otra orilla de 1954, y Diana está comunicando de 1960, las tres últimas de José López Rubio. En televisión protagonizó las series Dichoso Mundo, de 1966 a 1967, y Pablo y Virginia de 1968. Presentó el programa Magazine Buenas Tardes entre 1971 y 1972, junto a Raúl Matas, y en 1986 participó en la serie Tristeza de Amor. A partir de los años 60 se centró sobre todo en el teatro, y siguió interpretando a Neville y a otros autores, como José López Rubio en Esta Noche Tampoco de 1961, Graham Greene, El amante complaciente de 1969, entre otros, hasta culminar en 1985 con la reposición de La Estanquera de Vallecas, de José Luis Alonso de Santos, obra estrenada en 1981 y que también sería llevada al cine, aunque con Emma Peneya, interpretando el personaje de La Estanquera. Su última interpretación de cine fue un breve papel en la película Una Mujer Bajo la Lluvia de Gerardo Vera, que proponía una puesta al día de la vida en un hilo. En algunas películas se ha dado a conocer como Mona Lisa. Tradujo al español la obra de J.B. Presley y Desde los Tiempos de Adán, que además se estrenó en España en 1949. Esto fue parte de la historia de María de la Concepción Carro Alcaraz, conocida como Conchita Montes, actriz española, recordando este 13 de marzo parte de su vida, su trayectoria y su natalicio.